Hermoso arcángel guardián, de aproximadamente 17 centímetros de alto, que se conecta a la electricidad y se enciende de esta manera. Se ilumina completamente. Podemos observar la falda del ángel, las salas del ángel. Hermoso, en verdad. Transmite mucha tranquilidad. Hermosa lámpara de arcángel guardián, de 17 centímetros de alto, que se conecta a la electricidad. Y lo puedes encontrar en Coquitolandia. Música Gracias por ver el video.